¿Qué onda, qué onda carnales, carnalas de Chilena CLN? ¿Cómo están? Espero que estén chingón. Mi nombre es Luis, mejor conocido como El Chelo, y en esta ocasión hablaremos de las bajas y altas del equipo más grande del fútbol mexicano femenil. Así es, estoy hablando de Tigres Femenil, mejor conocidas como las Amazonas. Antes de comenzar les quiero recordar dos cosas, que se suscriban al canal y que activen la campanita, denle like y comenten qué les pareció el video, y la otra que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Chilena CLN, en Instagram estamos como chilena-cln-oficial, en TikTok estamos como chilena-cln y en Twitter estamos como chilena-cln. Todos los días publicamos información importante de la Liga MX y del fútbol femenino internacional, así que síganos. Bueno, la intro ya se extendió un poco y ustedes vienen por las altas y bajas de las Amazonas, así que ¡comencemos! Tigres Femenil siempre se ha caracterizado por ser el equipo a vencer en la Liga MX Femenil, sin embargo, en los dos últimos torneos las Amazonas no han podido levantar el título, perdiendo una final contra el odiado rival y siendo eliminadas en semifinales contra las Chivas, ya que desde la temporada pasada han tenido bajas sensibles en el equipo que han roto un poco la columna vertebral de este. Tigres siempre se ha caracterizado por hacer fichajes bomba cada seis meses, pero desde la apertura de las extranjeras, las del norte han hecho fichajes importantes de carácter internacional, por lo que buscarán levantar el título una vez más este torneo. Comenzamos con las bajas. Comenzamos con una de las bajas más opresivas de Tigres y es nada más y nada menos que del timonel del equipo, el director técnico Roberto Medina, que en los últimos partidos de las Amazonas fue fuertemente criticado por la afición Tigre, por no conseguir el título en el último año futbolístico y por no darle tanta rotación al equipo, ya que Tigres es el único club de la Liga que cuenta prácticamente con dos equipos en su plantel, teniendo buenas jugadoras dentro y fuera del término de juego. Roberto dirigió 122 partidos a las Amazonas en seis torneos, con un saldo de 91 victorias, 23 empates y tan solo 8 derrotas, dándoles dos títulos de Liga y un campeón de campeones. La otra baja sorprendente de las Amazonas es la de Blanca Solís. La delantera de 26 años estuvo en la institución felina desde la creación de la Liga, siendo en los primeros torneos de las Amazonas su mejor momento. Si bien nunca pudo hacerse del once titular, Blanca era un cambio recurrente. La chapaneca jugó para las Amazonas 105 partidos, 53 como titular, anotando tan solo 19 goles. Ahora Solís defenderá los colores de Juárez. Ahora vámonos con Azucena Martínez. La mexicana de 18 años estuvo dos años con Tigres, jugando un total de 8 partidos, 3 como titular. Durante su estancia con las Amazonas, levantó el bicampeonato y el campeón de campeones. Actualmente se encuentra sin equipo. Ahora vámonos con la seleccionada sub-20 Carol Cáceres, que solo estuvo un año con la Universidad de Nuevo León, disputando solo dos juegos, uno como titular. Y actualmente también se encuentra sin equipo. Por último está la arquera Carla Sosaya, que estuvo en el conjunto regio dos años y medio. Desgraciadamente para la joven portera, nunca pudo debutar en Tigres, ni siquiera siendo contemplada para la banca. También se encuentra sin equipo. Ahora vamos con las altas. Comenzamos con la directora técnica de Tigres Femenil, Carmelina Moscato, quien fue la defensa de la selección de Canadá, donde jugó 90 partidos con su selección. Además jugó en la NWSL con el Chicago Red Stars, el Boston Breakers y el Seattle FC. Ya como entrenadora comenzó en el 2016 dirigiendo a las selecciones nacionales femeniles de su país, sub-15 y sub-20, y dirigió al FC North Haldum de la Liga de Dinamarca, quedando en tercer lugar de la liga en el año que estuvo como timoné del equipo danés. Ahora vamos con el fichaje bomba de Tigres, la capitana de la selección colombiana, la defensa central de 31 años, Natalia Gaitán, que viene de jugar el Sevilla de España, donde era la capitana y titular indiscutible del equipo. Con el cuadro español jugó cuatro años. También vistió la playera del Valencia, donde fue donde ha jugado más tiempo, del 2015 al 2020, donde también fue titular indiscutible y la capitana del equipo. Con la selección colombiana ha sido convocada desde la selección sub-17 pasando por la sub-20 y claro por la selección mayor, donde su mayor logro fue llegar a los octavos de final de la Copa del Mundo del 2015 en Canadá. Ahora vamos con la mexico-americana de 25 años, Anika Rodríguez, que viene de jugar en la liga holandesa vistiendo la playera del PSV a Eindhoven, logrando un sub-campeonato y una Copa de Holanda, jugando 33 partidos de liga, donde anotó en cinco ocasiones, jugando seis partidos de copa y jugó dos partidos de la Women's Champions League, en los dos años que estuvo en Holanda. Con la selección mexicana comenzó a ser convocada hasta el 2021 con el proceso de Mónica Vergara, donde Anika tuvo algunas convocatorias, ya que antes de vestir la playera del Tri, vistió la playera de los Estados Unidos en las categorías sub-14 y sub-17, siendo un poco el caso como el caso de Ordoñez. Ahora vamos con la mediocampista mexico-americana Amanda Marroquín, quien viene del Fútbol Universitario de los Estados Unidos con la Universidad de Washington State, donde jugó solo cinco partidos, ya que la jugadora de 19 años fue convocada por la selección mexicana para el premundial sub-20 de la CONCACAF, demostrando ser de las jugadoras más interesantes del tri femenil de dicha categoría. El conjunto azteca quedó subcampeón del torno. Y por último está la juvenil de 18 años Lisbeth Contreras, quien fue la jugadora más sobresaliente de la categoría de Tigres sub-17, recordando que la categoría sub-17 de la Liga Mexicana Femenil debutó el torneo pasado. Sin duda la mediocampista de Nayarit fue de las jugadas más sobresalientes del torneo, por lo que se ganó su lugar en el primer equipo. TIGRES FEMENIL Bueno, esa fue toda la información de Tigres Femenil hasta el momento, pero cuéntenos, ¿Les gustaron los fichajes? ¿Hay alguna parte del campo que necesitó otro refuerzo? ¿Qué piensan de la baja de Roberto Medina? Eso, déjenos en los comentarios, queremos leer su opinión. Antes de irnos no se les olvide suscribirse al canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya que todos los días publicamos información y estadísticas de la Liga MX Femenil, además de noticias importantes del Fútbol Femenil Internacional. En Facebook estamos como Chilena CLN, en TikTok estamos como Chilena CLN, en Instagram estamos como chilena-cln-oficial y en Twitter estamos como Chilena CLN. Yo fui El Chelo y nos vemos en el siguiente video de Chilena CLN, la mejor información del Fútbol Femenil. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!